Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia aquí en esta catequesis que el Señor ha querido que os ofrezca en este día dentro de ese lema que tenemos en estas jornadas mundiales arraigados y edificados en Cristo firmes en la fe esta mañana me toca hacer una pequeña reflexión con vosotros que quiere ser una reflexión en la que alcance vuestro corazón y vuestra vida firmes en la fe hoy el cristiano a menudo se encuentra con que vive la fe en Dios y en Jesús en un contexto no fácil en un contexto difícil que olvida a Dios en un contexto donde parece que hay un eclipse del sentido de Dios un laicismo que elimina a Dios de la vida pública pero Dios es fuente de la vida el ser humano sin esa referencia a su creador pierde su dignidad, pierde su identidad lo mejor que nosotros tenemos lo olvidamos, el olvido de Dios es el origen de los problemas de todos los problemas de esta sociedad en la que vivimos por tanto, es urgente que nos encontremos de nuevo y demos primacía a Dios en la vida del ser humano como dice el Santo Padre, todo cambia dependiendo de si Dios existe o no existe absolutamente todo por eso esta mañana vamos a dejarnos preguntar por el Señor desde su propia palabra que significa que eres en Dios y en aquel que ha enviado Jesucristo es cierto que la fe es un don un don divino un don divino un don divino en el cual Dios se manifiesta y se da al hombre es Jesucristo que manifiesta al hombre el rostro de Dios pero la fe nos ilumina ilumina la vida la transforma porque el ser humano ha sido hecho para Dios solo con la fe en Dios mediante la cual podemos encontrarnos en comunión con Él estableciendo un vínculo de confianza encontramos ciertamente la plenitud de nuestras vidas yo comienzo recordándoos un texto del Evangelio de San Lucas un texto en el que el Señor nos habla o nos pregunta a nosotros también ¿quién decís vosotros que soy yo? yo creo que es importante al hablar de ser firmes en la fe que nos dejemos preguntar nosotros aquella misma pregunta que le hizo Jesús a los apóstoles y que esta mañana el Señor nos dice a todos nosotros un día que Jesús estaba orando en un lugar retirado y sus discípulos se encontraban con Él les preguntó ¿quién dice la gente que soy yo? ellos respondieron unos que Juan el Bautista otros que Elías otros que uno de los antiguos profetas resucitado pero vosotros dice el Señor ¿quién decís que soy yo? Pedro contestó tú eres el Cristo el Hijo de Dios mío mirad esta pregunta se nos hace a nosotros esta mañana entrad en vuestro corazón y dejad que Jesucristo os pregunte a vosotros ¿quién decís cada uno de vosotros que es Jesús? para responder a esta pregunta necesitamos estar cerca del Señor necesitamos conversar con Él necesitamos entrar en su intimidad necesitamos vivir una experiencia profunda de encuentro con el Señor nuestra fe está inmersa en la fe de la comunidad cristiana y es sostenida por ella creer en Dios es un acto razonable con el que el hombre conoce la verdad con certeza no hay oposición entre el conocimiento científico y el de la fe al contrario por eso qué importante es que esta mañana en el inicio de esta catequesis nosotros nos dejemos preguntar por Jesucristo ¿quién dices tú que es Jesús? y en la respuesta si es la de Pedro tú eres el Cristo que cada uno de nosotros descubramos desde dónde la estamos haciendo desde qué profundidad la estamos haciendo si la hacemos porque hablamos mucho con el Señor porque conversamos mucho con Él porque estamos de su parte porque estamos de su lado porque nos metemos en su ambiente porque nos metemos en su órbita porque entramos en comunión con Él Dios es la fuente de la vida dice el Papa Benedicto XVI en el mensaje que dirigió a la jornada mundial de la juventud a la 26 jornada Dios es la fuente de la vida y eliminarlo equivale a separarse de esa fuente privarse de la plenitud privarse de la alegría sin Dios la criatura el ser humano se diluye por eso fijaos bien la cultura actual en muchas partes del mundo sobre todo en Occidente que tiende a escondir a Dios o a considerar la fe como un hecho privado sin ninguna relevancia peligra al ser humano por eso aquí en esta cultura esta mañana nosotros nos dejamos preguntar por el Señor ¿quién decís vosotros que soy yo? pero demos un paso más porque el Señor nos lleva a hacernos esta pregunta a este lugar donde estamos y que yo quisiera que fuese el lugar de la transfiguración habéis escuchado muchas veces el texto de la transfiguración en muchísimas ocasiones unos ocho días después de estos de estos discursos tomó consigo a Pedro a Juan y a Santiago y subió al monte a orar yo quisiera que nosotros pensásemos en cómo sería la subida de Pedro de Santiago y de Juan que llevarían en sus mentes que llevarían en su corazón que llevarían en su vida que es lo que traemos nosotros aquí en estos momentos de nuestra vida que intereses nos mueven yo quisiera que pensaseis un momento esto mientras oraba nos dice el Evangelio el rostro el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos se tornaron de una blanca de una blancura resplandeciente dos hombres se pusieron a hablar con él eran estos Bolisés y Elías y continúa el texto Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño mas despertaron y vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él allí tuvieron una experiencia distinta habían subido de una manera habían subido a la montaña quizá con sus preocupaciones con sus intereses personales habían subido de una manera pero en la montaña junto a Jesús al lado de Jesús tienen otra experiencia distinta maestro bueno es quedarnos aquí que a gusto se sentiría el apóstol Pedro Santín Juan para decirle al Señor que a gusto estamos aquí y es que allí vivieron la experiencia de un Dios cercano la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios es al mismo tiempo e inseparablemente la sentimiento libre de a toda la verdad que Dios ha revelado como nos dice el catecismo de la iglesia es la adhesión personal a Dios ellos experimentan allí en el monte la fuerza viva de un Dios que está resplandeciendo de este Jesús que les ama y les quiere entrañablemente de este Jesús que les ha preguntado antes precisamente quien soy yo de este Jesús que hoy alcanza nuestro corazón y nuestra vida y que trayendo muchas cosas del camino desde donde venimos de los países de donde llegamos aquí estáis representados de muchos lugares de este mundo pues bien este Jesús capta el corazón capta la vida de aquellos hombres la adhesión personal a Jesús que bueno es que nos quedemos aquí que bueno quedarnos aquí una nube nos dice el texto evangélico les cubrió yo queridos amigos esta mañana os invito a que entréis en la reflexión sobre el vacío espiritual que existe en nosotros cuando no tenemos al Señor en nuestra vida fijaos que puede engendrarse en una cultura cuando se da en esta cultura vacío espiritual amnesia agnosticismo anemia ética asfixia religiosa como hemos de recorrer el camino por el que vamos a ser contemporáneos de esta situación que gran servicio debemos hacer que humanismo debemos representar mis queridos amigos precisamente hoy el Señor en estas circunstancias en estos momentos nos dice que le tenemos que proponer a él directamente y vivir a él directamente sin reducciones de ningún tipo vivir la experiencia profunda de Jesucristo del Señor de la vida viviendo en nosotros teniéndole en nuestro corazón es la gran respuesta la única que existe para este drama que es el vacío espiritual del ser humano os lo he dicho antes como subirían los apóstoles al monte quizá vacíos quizá con otras preocupaciones como estuvieron en la montaña llenos de Jesucristo los cristianos hoy tenemos que tener coraje y valentía pues mirad hoy la cultura nos da dos tentaciones muchas pero dos fundamentalmente disolvernos en medio del mundo siendo una cosa más de las muertes que existen y olvidando que somos sal de la tierra y luz del mundo o también podemos hacer unas murallas para vivir nosotros dentro de las murallas pero sin meternos de lleno en el mundo que es la misión que nos ha dado el Señor id por el mundo y anunciad el Evangelio pero esto solamente lo podemos hacer desde una experiencia viva y fuerte de Jesucristo nuestro Señor firmes en la fe adheridos a Cristo tenemos que vivir la experiencia profunda de Cristo como la novedad más grande la más importante hay que ser testigos del Señor hay que ser jóvenes de experiencia de encuentro con el Señor en el que el Señor es alguien que me habla que se dirige a mí que no me deja tranquilo que me impulsa a salir a este mundo esta es la gran noticia que yo tengo que conocer y hemos de hacerlo con él y desde la iglesia que él fundó desde la iglesia de Jesucristo nuestro Señor de Jesucristo al Señor de Jesucristo que la iglesia